¡Hola! Soy Bash y hola amigos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy estaremos hablando de un tema extremadamente interesante, del manga de Jujutsu Kaisen, ya que sí, el último capítulo nos dejó a todos con unas expectativas tremendas de saber qué es lo que va a ocurrir a continuación. Y en este video más que nada estaremos intentando responder dos preguntas fundamentales. Número 1, ¿Cuál será el nuevo Power Up de Itadori? Y número 2, si Itadori realmente podrá enfrentar y derrotar a Sukuna, cosa que se ve extremadamente complicada. Pero bueno, ya estaremos platicando al respecto de estos dos importantes temas, así que sin nada más por añadir, comencemos una vez. Y bueno, como todos sabemos, uno de los más grandes memes en la comunidad de Jujutsu Kaisen es que a Itadori nunca se le da un Power Up. Y esto técnicamente es verdad, aunque algo que Jeje sí ha hecho es dejar semillas o pistas a lo largo de toda la historia de cuál podría ser el Power Up final de Itadori. Obviamente ninguno ha llegado a su conclusión, pero las pistas y posibilidades están ahí. Y bueno, en este video estaremos repasando las más claras o importantes. Y bueno, a final de cuentas imagínense que Jeje decide darle todos los Power Up planeados a Itadori. Pero bueno, ya veremos qué es lo que ocurre. Primero que nada mencionaremos el Power Up más claro y el que prácticamente todo el mundo está teorizando actualmente. Es decir, que Itadori asimile las técnicas de Sukuna. Este Power Up es el que prácticamente podríamos dar por confirmado debido a la última viñeta que vimos en el manga. Y es que se observa a un Itadori demoníaco, es decir, uno de sus brazos, muestra señales de un cambio clarísimo. Ya que sus uñas se han vuelto mucho más alargadas, además de tener marcas en los brazos. Por lo que sin duda alguna la posibilidad de esta asimilación de técnicas de Sukuna es demasiado grande. De hecho este es uno de los Power Up más mencionados debido a que el propio Satoru Goujo lo dijo en capítulos pasados. Por lo que básicamente no sería ninguna locura que a final de cuentas Itadori lograra asimilar las técnicas de Sukuna. Una de las preguntas más grandes en cuanto a esto es cómo sería la asimilación de las técnicas. Es decir, Itadori ya podría usar todas las técnicas de Sukuna, inclusive su dominio, sin ninguna práctica o experiencia. La verdad es que esto parece complicado. Debido a que una cosa es recibir la técnica maldita y otra que logres dominarla en muy poco tiempo. Por lo que sin duda alguna este Power Up complica las cosas demasiado. Obviamente sabemos que tuvimos un Time Skip de un mes. Y se puede justificar que Itadori entrenó durante ese tiempo para dominar esa técnica. Pero honestamente parece muy complicado. Sobre todo a la hora de enfrentar al propietario original de la técnica. Que tiene muchísimos años de experiencia. Por lo que ese Power Up parecería inútil enfrentando al mismísimo Sukuna. Y bueno, una de las claves que podría ayudar muchísimo a este Power Up es el último dedo de Sukuna. Que como sabemos hasta el momento todavía se encontraba del lado de los hechiceros. Ya que el propio Satoru Goujo lo había guardado. De esta manera podemos justificar tal vez el hecho de que Itadori logre dominar las técnicas de Sukuna a la perfección. Ya que este último dedo tiene parte del alma y conocimiento de Sukuna. Por lo que de alguna manera Itadori podría extraer el conocimiento para utilizar su técnica a partir de este último dedo. Y bueno, de esta forma el Power Up definitivo de Itadori estaría prácticamente completo. Sin duda alguna como mencioné, este es el Power Up más claro que tenemos hasta el momento. Debido a que incluso la última viñeta no lo ha reforzado. Pero como dije no estoy seguro si realmente este será el Power Up definitivo para acabar con Sukuna. Ya que todavía hay otras posibilidades. Y bueno, pasamos con la segunda opción que sin duda alguna es una de las teorías más mencionadas en el fandom. Y es que Itadori finalmente active su técnica maldita original. Siendo una de las más mencionadas la técnica de manipulación del alma. Algo muy similar a la técnica de Mahito pero con un funcionamiento algo diferente. Y bueno, esta teoría se ha venido desarrollando a lo largo del tiempo. Y también hay bastantes pistas que nos podrían llevar a creer que Itadori de una u otra forma puede manipular el alma de los demás. Como primera instancia tenemos que en dos ocasiones modificó los recuerdos de sus adversarios. Para que estos lo consideraran prácticamente un hermano. Implantando recuerdos falsos en cada uno de ellos. Siendo estas personas Toudo y Shoso. Sin duda alguna los eventos que llevaron a estos recuerdos todavía no han sido explicados por Jeje. Por lo que sin duda alguna se podrían estar guardando la revelación para esta batalla. También tenemos el hecho de que Itadori a final de cuentas era counter de Mahito. Y que no podía ser afectado por su técnica. Por lo que tendría sentido que Itadori tuviera una técnica similar a la de Mahito para contrarrestarla. También otro de los aspectos más importantes respecto a esto es que recientemente vimos que Itadori mencionó que tenía un plan para intentar salvar a Megumi. Y sabemos que esto es extremadamente complicado. Ya que básicamente el alma de Sukuna y Megumi actualmente se encuentran combinadas en un mismo cuerpo. Por lo que se requiere de una especie de manipulación del alma para separar a Megumi de Sukuna. Además reforzando esta teoría también tenemos una viñeta que ha causado bastante intriga. Y es que Itadori se encontraba entrenando con Kusakabe. Pero en las líneas mencionadas por estos se observaba como si ambos hubieran intercambiado de cuerpo. Es decir tal vez gracias a esta técnica Itadori podría intercambiar el alma de dos cuerpos. Sin duda alguna siendo una posibilidad bastante importante. Y por último para cerrar todo esto también tenemos el libro de Yuki. Ya que en el mismo capítulo donde se menciona que Itadori tiene un plan para salvar a Megumi. Se menciona el libro de Yuki donde se tiene toda la investigación que ella hizo acerca de las almas. Por lo que sin duda alguna Jeje nos está tirando a la cara que de alguna manera Itadori es capaz de manipular el alma de los demás. Por lo que ya con todas estas características sumadas creo que podemos casi asegurar. Que Itadori tiene una manera de extraer el alma de Sukuna del cuerpo de Megumi. Como lo hará no estoy seguro pero creo que hay muchas pistas y señales con las cuales podrían justificarlo. Sobre todo gracias a la investigación de Yuki la cual creo que va a traer todas las respuestas que Itadori necesita. Pero bueno básicamente para mi estas dos teorías serían las más importantes y vitales que Itadori tendría que utilizar para enfrentar a Sukuna. Aunque como dije a lo largo de la historia Jeje dejó algunas pistas de otros powerups que podríamos ver. Y bueno la siguiente es el origen de Itadori. Ya que sabemos que él es básicamente un experimento de Kenyaku el cual tenía por objetivo contener a la maldición más poderosa de todas. Es decir el mismísimo Sukuna. Y el mismo origen de Itadori podría ser un powerup. Ya que en el combate más reciente que Itadori y Sukuna tuvieron. El propio Sukuna quedó sorprendido por la monstruosidad que había creado Kenyaku. Así que tal vez Itadori en sí como recipiente podría tener cualidades importantes para enfrentar a Sukuna. De cualquier manera a partir de su origen también pueden venir algunos otros powerups. Ya que como sabemos las técnicas malditas se pueden heredar. Por lo que Itadori podría heredar ya sea la técnica de Kenyaku o la de su madre. Las cuales son técnicas bastante poderosas. Hay que recordar que los úteros malditos creados a partir de la energía maldita de Norito Ishikamo. Como lo son Shoso y sus hermanos. Tenían la técnica de manipulación de maldiciones. Siendo algo bastante lógico. Pero si Itadori fue creado a partir de Kenyaku en el cuerpo de su madre. La técnica de su madre en ese momento era la técnica de antigravedad. Como ya se nos ha revelado. Por lo que técnicamente Itadori también podría llegar a ser capaz de utilizar esta técnica. Esta posibilidad es un poco más remota. Pero yo me pregunto. ¿Para qué GG nos revelaría la técnica de la madre de Itadori si no la fuera a utilizar en algún momento? Sin duda alguna a pesar de que parece más remoto. Esta sigue siendo otra posibilidad. Y bueno por último. Un powerup que podría sonar más a guionazo. Pero que de cualquier forma sigue estando ahí. Es que en ese capítulo antes de la pelea de Satoru Goujo. Observamos que Itadori menciona que está dispuesto a comer lo que sea con tal de matar a su cuna. Y entre estas características también se encuentra un comentario acerca de Shoso refiriéndose a sus hermanos. Y es que hay que recordar que básicamente Shoso y sus hermanos tienen su origen de los úteros malditos. Y realmente en la historia se cuenta que fueron 9 de estos. Por lo que todavía quedan 6 pendientes por aparecer. Obviamente tal vez estos no tengan tanta importancia. Pero si de alguna manera se llegaron a obtener gracias a Tengen. Probablemente estos úteros malditos también podrían funcionar como un powerup para Itadori. Tal vez el único apoyo que estos hagan sea el incremento de su energía maldita. Pero de cualquier manera podrían ser un powerup extremadamente interesante. Ya que si llega a tener las técnicas de su cuna. Requerirá de mucha producción de energía maldita. Para poder utilizarlas y estar al nivel de su cuna. Por lo que sin duda alguna este powerup también podría llegar a ser posible. Y bueno básicamente estas son todas las posibilidades que se me ocurren. Con respecto a lo que Itadori nos podría mostrar en su batalla con su cuna. De cualquier manera me gustaría que me dejen en los comentarios. Si ustedes creen que hay alguna otra posibilidad para el powerup de Itadori. Y ahora si vamos a hablar un poco de la futura batalla de su cuna contra Itadori y Higuruma. Ya que sin duda alguna su cuna ha demostrado ser un adversario realmente tremendo. Ya derribó al que se hacía llamar el hechicero más fuerte es decir Satoru Goujo. Y Kashimo realmente fue solo un juego para él. Por lo que sin duda alguna su cuna parece en este momento un enemigo realmente invencible. Y bueno como sabemos el combo encargado para enfrentarlos será Higuruma y Itadori. Y hay que tratar de pensar si estos dos tienen alguna posibilidad. Primero que nada quiero aclarar algunos aspectos sobre su cuna para dejar en claro su poder actual. Ya que algo que hay que mencionar es que su cuna si logró recuperar su forma original. Y con esto obtuvo una regeneración. Pero realmente no se ha confirmado si recuperó todo el poder de su energía maldita. Ya que se nos había mencionado anteriormente. Que su producción de energía maldita se redujo gracias a su batalla con Satoru Goujo. Y de hecho en la batalla con Kashimo podríamos confirmar esto. Ya que su cuna en su mayoría utiliza su arma para atacar con más potencia. Por lo que básicamente gracias a esta arma es que su cuna pudo seguir peleando a un nivel bastante elevado. Por otro lado como sabemos su cuna actualmente puede realizar ese corte que acabó con Satoru Goujo. El cual prácticamente puede cortar lo que sea. Aunque gracias a Kashimo nos dimos cuenta de que este corte si se puede esquivar. Pero obviamente Kashimo también en ese momento se encontraba en un nivel superior. Y no estoy seguro de si Higuruma o Itadori tengan la velocidad suficiente para poder esquivar los cortes de su cuna. Eso es lo que tenemos que ver. Por otro lado otra de las claves importantes para saber si su cuna puede ser derrotado. Es cuál es la condición de su cerebro. Ya que como recordaremos durante su batalla con Satoru Goujo. Este causó un daño cerebral. Lo cual le impedía utilizar técnicas con barreras. Es decir principalmente realizar un dominio o un dominio simple. Y si esto se mantiene sin duda alguna todavía hay oportunidad de derrotarlo. Pero si su cuna logró recuperar sus cerebros. Sin duda alguna las cosas parecerían completamente perdidas. De cualquier manera ahora sí vamos a hablar un poco de la estrategia que supongo que tienen Itadori y Higuruma. Y bueno básicamente la estrategia a seguir a mi parecer es en primera instancia que Higuruma nerfea su cuna. Ya que creo que el primer punto es atrapar a su cuna en el dominio de Higuruma y establecer un juicio en su contra. Esto teniendo como objetivo nerfear a su cuna. Como dije este plan funcionaría siempre y cuando su cuna no pueda expandir su dominio también. Ya que si él puede hacerlo sin duda alguna derribaría el dominio de Higuruma y todo estaría acabado. Pero bueno en caso de que el juicio se lleve a cabo también hay que recordar que las cosas no son tan sencillas. Ya que literalmente se lleva a cabo un juicio en donde la verdad no es todo lo que importa sino los argumentos de cada uno. Es decir por ejemplo si culparan a su cuna del asesinato de Satoru Goujo. Él podría alegar defensa propia ya que sabemos que Satoru Goujo lo atacó primero. Y a final de cuentas su cuna saldría libre. Así que este juicio va a ser muy interesante ya que también dependerá del intelecto de Higuruma. Aunque en ese aspecto creo que Higuruma tiene la ventaja ya que se nos dijo que es un genio de la abogacía. Por lo que si no logra esto honestamente estaría muy decepcionado. Pero bueno como sabemos el castigo que su cuna podría recibir tras este dominio sería el hecho de no poder manipular energía maldita. Lo cual sin duda alguna lo dejaría con un nerfeo realmente elevado. A pesar de eso sabemos que el nuevo cuerpo de su cuna es totalmente impredecible. Además de que el propio Kashimo dijo que era la perfección. Por lo que sin duda alguna creo que incluso sin energía maldita su cuna podría ser muy difícil de enfrentar. Probablemente también intente recuperar su otra arma que es esa lanza. Y de esta manera comience un combate entre Itadori y Higuruma contra su cuna. Aunque honestamente no garantizo que Higuruma pueda sobrevivir a esta batalla. Ya que si soy honesto a final de cuentas creo que todo se va a resolver con un combate directo entre su cuna contra Itadori. Demostrando quien de los dos tiene mayor potencial. Y bueno tampoco estoy muy seguro si la batalla final será contra un su cuna sin energía maldita. Probablemente el efecto solo dure un tiempo y posteriormente su cuna pueda recuperarse. Ya que si me gustaría ver pelear a su cuna con más poder. Sobre todo tomando en cuenta que Itadori recibirá algunos power-ups extra. Imagínense que a final de cuentas su cuna si logra expandir su dominio. Pero Itadori es inmune a este dominio. Ya que al asimilar las técnicas de su cuna. El dominio no lo detecta como una amenaza. Sino como el propio su cuna. Esto podría ser muy interesante. Ya que la batalla final entre estos dos. Podría llevarse a cabo en el relicario maldito. La verdad es que este se me haría un excelente escenario final. Para concluir la batalla de su cuna contra Itadori. Por otro lado hablando del plan que tiene Itadori para salvar a Megumi. El cual se mencionó antes. Yo supongo que es que de alguna manera. Él logrará extraer el alma de su cuna del cuerpo de Megumi. Como sabemos tal vez pueda manipular el alma de su cuna. Y tal vez cada que golpea a su cuna. Una parte de su alma regrese al cuerpo de Itadori. Siendo que este es el único capaz de contener realmente a su cuna. Y a final de cuentas si Itadori realmente logra absorber el alma de su cuna. También podría terminar muriendo. Esto con el objetivo de ponerle fin a su cuna de una vez por todas. La verdad es que sin duda alguna. Tengo muchas expectativas de esta batalla. Tengo fe en Itadori como protagonista. Como dije a pesar de que no le habían dado power up. Yo creo que muchas semillas se plantaron. Para que este se vuelva extremadamente poderoso. Sobre todo debido a que se ha mencionado mucho. El hecho de que su cuna es el más poderoso. Y de que nunca hubo nadie como él. Me encantaría que Itadori lograra superar a su cuna en su mejor forma. Dejando claro que Itadori realmente es el hechicero más poderoso de todos. Imagínense que a final de cuentas. Itadori logra manipular a la perfección las técnicas de su cuna. También puede manipular el alma de este. Y por último recibe un aumento de poder de energía maldita. Gracias a sus hermanos. Creo que con esto Itadori tal vez si lograría enfrentar a un su cuna full power. Tomando en cuenta como dije. Que tal vez el dominio de su cuna no le afecte a Itadori. Pero bueno de esta manera ahora si terminamos el video. Me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Roberto Carlos, Soca Skinny, Franky Sotelo Sotelo, Lalo MFGM, José Luis Carrillo, Oscar de Loco Steve, Eli Ramírez, Jason Calderón, Canaloso, Unity D26, Giovanni Hernández, Lucario Katscher de Beyond Derlauti, Alexander Urgelli, Absahíes, El Coco Estad, Yarin Castillo, Jesús Briviesca, Félix Dante, Luis Maguilar, Kenny Freites, Johan Blue, Kevin Lita, Axel, Edgar, Sergio Paz, Felipe M.C., Monjero T. Yaciel GL, Smith Llanos, FAWL, Kevin53, Eliel Fernández, Selenix, AleJD, Elvin Manuel, Brian Sequera, Juan Rodríguez, Miguel Hidalgo, Ignix, Luzu Lepetit, Menma Uzumaki, 360 Games, Yaka CR19, Noctis, Mystery 007, Najuaranzu, José Morillos, Lander MC, Edwin Osorio, Iker TL, Mael, Auri, Gonzalito Saucedo, Vesper, Lupin MX24, Sion Jarabe, Cruz Rafael, El, Julián Ormachea, Manuco, Aldair Barrera, Víctor Barrera, Juan Pablo Sánchez, Alfredo Vargas, Andrés Fernández, Roberto Martínez, Arturo Durante, Agnai, Roni Aparicio, Rico Ushija, CKCD, Los Hermanos, Leandro Olivares, Jonathan Jesús, Orlando, Junito Furcal, Alcojo Gamers, Caballat24, Emanuel Castro, Luis Rodríguez, Alex Gamer, Irvin Sánchez, Alex Pilo, Ryan505, Rodrigo García, Fanny Morales, Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.